Tras la invitación del kirchnerismo, el tigrense afirmó que el 11 de diciembre tenemos que tener un nuevo gobierno en Argentina. Luego de conocerse el problema de salud de Florencia Kirchner, admitió que tuvo diferencias con Margarita Stolviser cuando empezó con las denuncias respecto de los hijos. El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, respondió a la invitación que el peronismo ligado a Cristina Kirchner le realizó para armar un gran frente opositor que enfrente a Cambiemos en las próximas elecciones. No les cerró las puertas a un acuerdo, aunque pidió dejar de discutir nombres y resolver qué país vamos a proponer a partir del 11 de diciembre, cuando termine esta etapa dolorosa para millones de argentinos. Anticipó que el 2 de abril su fuerza política planteará un documento de 10 compromisos e invitó a llamar a un acuerdo por Argentina, sostener 10 puntos de políticas de Estado y poner de pie a un país que hoy está de rodillas.